Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo el maquillaje de este reno. Es un reno bastante glamuroso o diva. No sé qué nombre le habré puesto al vídeo porque todavía no lo he pensado mientras me lo estaba haciendo. Y nada, es un reno completamente distinto a lo que mejor estáis acostumbrados a ver. Y como ya sabéis, a mí me gusta mucho la purpurina, que lo lleva en la nariz, también en los ojos, y también mucho lo que son los destellitos de glitter. Que le estoy dando bastante uso a este atrezo que fue para un maquillaje que hice. Así que espero que os guste. Y si os guste ya sabéis, suscribirse, dedito a la cara. Comenzamos aplicando nuestra base de maquillaje por todo el rostro. También le damos la parte de los párpados. Y también lo que sería la parte de la boca para borrar los labios. Con agua color blanco lo que vamos a hacer es la parte de la agujera, por así decirlo. Y vamos a crear unos circulitos blancos alrededor de nuestros ojos. Después de aplicar el agua color lo que vamos a hacer es discriminar un poco la zona. Para que no se vea tan blanco. Y en la parte de la nariz también, de hecho la ilumino bastante ancha para que se vea la nariz muy muy ancha para después el efecto de la nariz gordita de reno. También con una sombra de ojo, perdón, en tono blanco mate y después con tono blanco nacarado. Lo pongo encima para matificar este agua color y que todo se vea mucho más blanco. Ahora lo que estoy haciendo es aplicar un agua color de color marrón claro. La verdad es que es casi igual que el tono de mi piel, incluso un poquito más claro. Pero es para hacer una transición entre el blanco y este marroncito. También aplicamos este tono de transición marrón clarito en agua color en la parte de la nariz para hacerla mucho más ancha. Y ahora lo que voy a hacer es usar este color nuevo de agua color que es súper benito. Se llama Copper. Copper es de la marca Superstar y es un tono entre un bronce marrón muy muy bonito, muy chulo. La verdad es que estoy encantada y me lo compré pensando en este maquillaje. En la parte de la nariz también aplicamos este mismo tono y lo vamos difuminando poquito a poco. Y en la parte del cuello pues también lo ponemos para hacer esa transición. Con un liner muy fino y a color rojo lo que voy a hacer es agregándome la nariz. Como veis la hago muy ancha, me salgo de hecho de lo que son mis aletas. Y rellenamos. Como veis el efecto del blanco en medio tan ancho y el marroncito al fuera ha hecho que la nariz sea mucho mucho más ancha. Ahora con una sombra de ojos marrón lo que estoy haciendo es hacerme un cut crease. Me lo marco muy bien con este pincel que ya sabéis que es el Smart Glare de Mary Kay que lo uso muchísimo y que para esto creo que es perfecto. Con un pincelito en boli que esa es la de Essence que también sabéis que es de mis preferidas. Lo que voy a hacer es difuminar toda esta sombra. Y aquí como veis ya tengo aplicado en lo que es el párpado móvil, tengo puesto un dorado que también es un aguacolor. Y el tono es una preciosidad, os lo dejo en la cajita de información. Y es que es súper bonito porque es dorado y tiene como un destello de purpurina más gordito y es súper bonito. Así que lo que voy haciendo es aplicándolo en todo el párpado móvil y perfesionando el cut crease. Con glitter suelto que son los Dusty Dust de H&M que os hablé hace un par de vídeos en el 10 por menos de 10 euros. Lo que estoy haciendo es aplicármelo en el párpado. No estoy usando plebases porque el aguacolor todavía estaba mojado así que lo aproveché. Con la paletita de glitter que acabáis de ver lo que he hecho ha sido aplicarme el rojo en la punta de la nariz en purpurina. Que son glitter prensado. Ya os enseñaré un vídeo de cómo hacerlo. Las cejas me las estoy marcando bastante fuerte y en marrón oscuro. Con este mismo producto que es el 1001 de Grimax que es un graso como ya sabéis que es el que siempre uso para las cejas. Me voy a hacer también lo que es el labio. Solo me hago la parte de arriba del labio y alargo mucho 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 la comisura y muy fino. Ahora lo que voy a hacer es marcarme el curquillaje con este mismo producto para que se vea mucho más marcado y quede pues mucho más bonito. Nos hacemos también un liner negro. Este mismo liner, os cuido perdón porque la cámara se apagó y no se va a ver. Pero con este mismo producto con liner negro y lo que he hecho también me hace rindo es hacerme el liner abajo y hacerme con una especie de pestañas tanto abajo como arriba pero del mismo liner para evitar ponerme pestañas postizas. Y ahora lo que hago es pegarme con el Spirit Goon de Kryolan. Me estoy pegando estas perlitas que como habéis visto las he usado en muchísimos vídeos y en muchísimos maquillajes. Pero es que me compré como hace un año y medio, mil y les estoy dando un montón montón de uso. Y nada, así es como queda el maquillaje. A mí me encanta, me parece súper cookie y es un reno completamente distinto. Ya sabéis, si os gusta, dedito arriba, seguidme en todas las redes sociales y comentad todo. Así que muchísimas gracias por volver. ¡Chau! 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 ¡Chau!